esto sucederá en el capítulo 39 de la telenovela lo que la vida me robó macario recuerda que rosario era la madre de alejandro el padre le desvía el tema diciéndole que ella murió al dar a luz pero macario insiste en que está seguro de que ella murió fue de tristeza renato le pregunta a juventino que lleva en la camioneta al principio él lo esconde pero luego le dice que es alimento para los animales renato intenta descubrirlo pero juventino no se lo permite luego empieza a descargar la camioneta con tanques de gasolina nadie llega a casa de víctor pero su empleada le avisa que él salió muy temprano nadie le avisa que necesita hablar urgentemente con él y le deja el recado avisarle cuanto antes víctor le agradece a su empleada por haberle avisado a nadie lo que él le pidió el padre anselmo le aconseja a rosario decirle a alejandro que ella es su madre ya que con el tiempo pueden descubrirlo y puede ser peor sin embargo ella le asegura que no quiere su rechazo ni tampoco el de la señora monserrat pero el padre le menciona que alejandro no la hará volver a la hacienda a menos que ella le confiese la verdad macario llega a la hacienda y encuentra a monserrat él muy respetuoso la saluda y le expresa que es bastante hermosa alejandro llega en ese momento y macario le hace saber que el padre anselmo les mandó salud y se encontró con rosario una vieja amiga campesina que trabajó para don benjamín y cuando se iba a casar él la mandó a la cárcel pero él está seguro de que ella era inocente alejandro le avisa a monserrat que antonio va a cenar con ellos e invita a macario al despacho alejandro le pregunta a macario si él conoció a rosario pero su madre él le dice que él sólo conoció a la rosario que encontró en casa del padre anselmo y que se enteró que también acaba de salir de la cárcel alejandro expresa que rosario no puede ser su madre porque su abuelo y el padre anselmo le decían que ella estaba muerta y no cree que ellos hayan sido capaz de mentirle macario le expresa que tampoco le contaron que él era hijo de don benjamín nadie recuerda a víctor y cada una de sus palabras y asegura que nada de lo que decía víctor parecía mentira mientras que pedro se encuentra a la distancia observándola alejandro le pregunta a monserrat acerca de la llamada que le hizo nadia ella le hace saber que llamó sólo para saludarla luego le pide a alejandro que haga volver a rosario a la hacienda pero alejandro le dice que lo hará cuando ella le diga quién le ha estado ayudando a verse con josé luís monserrat le dice que no pueden seguir volviendo a lo mismo pero alejandro le pide que le diga de una buena vez monserrat le expresa que tiene miedo pero alejandro le reclama y le asegura que él la ama pero se muere de celos al saber que ella volverá a escaparse monserrat vuelve a insistir en que ella no lo hará pero alejandro le exige decirle quién la ha estado ayudando monserrat exclama que ella no quiere que le pase nada a josé luís ni mucho menos a él antonio llega en ese momento y le pregunta a alejandro qué sucede monserrat llega a la cocina y domingo le avisa que rosario le dijo que la iba a estar esperando en las caballerizas monserrat le agradece y se va de inmediato a verla juventino por su parte pretende quemar todo rosario al entrar percibe el olor a gasolina juventino la ve y le da un golpe en la cabeza y la lleva hasta dentro del lugar alejandro le pregunta a antonio si él ha estado ayudando a monserrat a tener contacto con josé luís monserrat llega a las caballerizas y también percibe el olor pero encuentra a rosario mientras que juventino enciende el lugar monserrat empieza a pedir ayuda y uno de los peones trata de apagar el fuego adolfo por su parte empieza a besarse con maría ellos están a punto de hacer el amor pero maría escucha los gritos de dominga y sale de inmediato domingo le avisa a todos que las caballerizas se están quemando josé luís toma a monserrat y ella le pide que mejor saque a rosario alejandro llega en ese momento y le pide antonio que saque a rosario carlota le pregunta a dimitrio qué está pasando él le dice que se están quemando las caballerizas y ella le pide que vaya a ayudar pero él exclama que ya todos se fueron a ayudar alejandro entra con monserrat y le pregunta si se encuentra bien ella le dice que sí y que está preocupada por rosario macario exclama que algo como eso no había sucedido antes mientras que renato no para de mirar a juventino rosario les cuenta a todos que ella cuando entró a las caballerizas le olía a gasolina y alguien le dio un golpe por detrás alejandro se ofrece a llevar a rosario a casa del padre anselmo carlota le hace saber a su sobrina que no quiere dejarla sola con josé luís pero él le dice que irá a ver si lograron apagar el incendio maría por su parte maldice a monserrat por obtener el amor de alejandro adolfo llega a buscarla con el pretexto de que vayan a continuar con lo que quedaron pero maría lo echa de su cuarto josé luís encuentra a monserrat y le expresa que no soporta estar más lejos de ella monserrat le dice que se quedó muy preocupada por rosario ya que su marido se fue a llevarla josé luís le comenta que alejandro lo estaba interrogando sobre el mismo monserrat le dice que no se atreva a decirle porque ambos podrían matarse el padre anselmo les pregunta qué ha ocurrido y alejandro le dice que las caballerizas se incendió y rosario estaba en el lugar ella se disculpa con alejandro por haber expuesto la vida de monserrat ya que ella citó a la señora monserrat en aquel lugar porque temía a su reacción alejandro le pregunta sobre qué quería hablar con su esposa y ella le dice que era para que abogara por ella ante él para que la dejara volver a la hacienda alejandro le pide al padre conversar un poco y le reclama por no haberle dicho que su padre fue quien mandó a rosario a la cárcel el padre le responde que no hacía bien si le decía todo lo que su padre hacía ya que él cada vez lo iba a despreciar más además le menciona que seguramente todo eso se lo ha dicho macario pero asegura que él era muy despistado luego le pide a alejandro permitir que rosario vuelva a la hacienda ya que es un poco mayor de edad y será difícil que consiga empleo por otro lado alejandro acepta macario llega a ver a juventino y le pregunta dónde estaba él cuando sucedió el incendio juventino exclama que él no fue pero macario le dice que él se refiere a que si vio algún visaje raro o algo por el estilo pero juventino le expresa que las cosas han estado muy raras solamente desde que él volvió carlota le cuenta a monserrat que dimitrio supo lo del incendio y no tuvo el valor ni siquiera de ayudar monserrat le hace saber que dimitrio es un cobarde y carlota le pide que hable con alejandro y le diga la verdad monserrat le dice que puede ocurrir una tragedia y ella no quiere que nada de eso pase antonio le cuenta a alejandro que él sospecha que el incendio fue provocado además le hace saber que fraín lo citó y le dejó el recado con juventino alejandro le pregunta que quería pero él le responde que según él solamente quería ser su amigo y él aceptó para saber si ellos son los que tienen pensado hacer algo en su contra alejandro le agradece y le expresa que no se arrepiente de haber depositado su confianza en él luego le pregunta si él ha estado ayudando a monserrat pero antonio le dice que no carlota le menciona a monserrat que ella ha notado que mira diferente a su marido pero monserrat le explica que está bastante confundida porque desea estar con alejandro pero al mismo tiempo con josé luis carlota le dice que hace muy mal es decir que está enamorada de dos hombres alejandro viene llegando y monserrat le pregunta hace cuánto tiempo llegó pero él le responde que hace poco monserrat le pregunta por rosario y él le pide que vayan al despacho él le entrega las llaves del escritorio y le dice que puede tomar el dinero cuando ella quiera adolfo alcanza a escuchar todo por la mañana siguiente monserrat entra al despacho y recuerda a su hermano dimitrio pero luego se arrepiente de tomar el dinero alejandro por su parte llega a ver a efraín y éste le menciona que se enteró que ocurrió un incendio en su hacienda y será mejor que acepte su ayuda pero alejandro le hace saber que él viene a tratar otros asuntos efraín le pregunta a qué se debe y alejandro le dice que quiere que encuentre a josé luis álvarez hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscrita